Hola amigos de Colombia.com, bueno hoy tenemos una tarde muy especial y yo creo que es por el indicado que tenemos al lado y es que tenemos a uno de los hipnotistas más famosos de toda Latinoamérica así que yo creo que sin más preámbulos lo presentamos, bienvenido a Colombia.com, Mustafo Abadabui Muchas gracias por la invitación Gabriela ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Hace tiempo que no venías por acá, no estabas comentando Sí, yo ya vine acá en el marco de la Fundación Ayuda en Acción, de la cual soy un embajador entonces, sí, yo vine acá y hice hipnosis también Bueno, pero hoy vienes con algo chévere, algo nuevo que es tu temporada del show de hipnosis de comedia porque tu hipnosis es con comedia Me gusta toda la hipnosis, sí, pero en este caso estoy en temporada en un teatro que se llama Café Late Life hasta el sábado, estamos agente por la que queda aquí en el barrio La Castellana, 46.95 Bueno, entonces tenemos que aprovechar hoy, mañana y el sábado en el Late Life de Bogotá Efectivamente Así que, por favor, recuérdame tus redes sociales Mis redes sociales, muy fácil, Mustafah hipnosis Hipnosis como en inglés, con H-Y-P-N-O-S-I-S Mustafah hipnosis Bueno, no se pueden perder ningún contenido que tenga Mustafah y bueno, próximas presentaciones Tengo entendido que esta es tu presentación acá en Colombia y luego te vas fuera del país Sí, vamos a ir a Miami la próxima semana, por eso no podemos continuar la temporada Tenemos un show allá y después no sé dónde vamos a estar Y sin más, por ejemplo, nuestras redes sociales también para que puedan estar pendientes de todos los contenidos de Mustafah en las redes de él Y también vamos a publicar cositas muy interesantes sobre este show de hipnosis Así que, en nuestro Instagram, www.colombia.com, con el arroba al inicio En nuestro Twitter, colombia.com Y en Facebook, colombia.com Recuérdanos tus redes sociales, por favor Mustafah hipnosis Bueno, la hipnosis es un tema muy interesante, complejo para algunos Y para otros es algo intrigante, como que dicen, yo llego hasta ahí Así como que yo miro y ya, o no creo tanto Es normal, es normal Siempre hay un miedo, algo así como un respeto con la hipnosis Pero es algo muy natural, no es nada del otro mundo Es algo muy natural que nos pasa todos los días Todos los días entramos en ese estado, entramos y salimos de ese estado de hipnosis, de ese estado de trance ¿Y cómo no nos damos cuenta de eso? Pues nos podemos dar cuenta como uno no se puede dar Por ejemplo, cuando uno está enfocado, es cuando uno está enfocado en algo Por ejemplo, estás en un computador y estás enfocado en un texto, en una imagen y te dejas llevar O estás mirando por la ventana y te dejas llevar por la imaginación y todo eso O en el cine, cuando te dejas llevar por la película O en el deporte Decir varias situaciones al día, donde uno entra en ese estado de concentración Donde no existe nada más sino eso Y después vuelve a la realidad donde, ok, listo Después vuelve a entrar así Son momentos así, para describir que me han pasado Yo me quedo mirando fijamente un objeto y es como si mi vista se hubiese estancado allí Exacto Y luego, como que, ¿qué me pasó? Exactamente Y estás mirando un objeto y estás transando en otra cosa, ¿sí? Yo soy en blanco Exactamente, eso es trance Pero sí es posible tener la mente en blanco Pues uno nunca está como en blanco, blanco, sino siempre está pensando en algo Pero sí, es esa fijación, es ese enfoque Esa es la palabra clave de la hipnosis Enfoque Cuando te enfocas en una tarea, en un objeto, en un punto, en una película Es eso la hipnosis Y te dejas llevar por eso Yo te he visto en uno de tus videos Que agregas ese toque de comedia a tus shows ¿Lo haces como para que la gente se relaje o es algo, una marca tuya? Pues, depende del contexto Cuando hago un show de comedia, es comedia La idea es reírnos Hipnotizo unas cuantas personas Invito a que suene el escenario Unas personas Y los hipnotizo Y los pongo a hacer cosas chistosas Ok Esa es la parte chistosa No es una sesión de terapia Tengo otro, en otro lugar Tengo un consultorio donde atiendo personas Atiendo sesiones individuales Donde llevo a la persona a este estado de trance Para darle sugestiones, para arreglar Digamos que, eliminar hábitos, eliminar fobias Y alinear el subconsciente hacia donde ella quiere ir Entre esas personas que te buscan para, digamos Resolver, solventar alguna situación ¿Cuáles son esas situaciones más comunes? Las situaciones más comunes son Dejar de fumar, bajar de peso Ansiedades y miedos Como el miedo más común que es viajar en avión A volar, alturas, principalmente Yo he leído también que algunas personas Utilizan la hipnosis para hacer algunas regresiones ¿Tú has hecho eso? Sí, la regresión es una parte de la hipnosis Es una técnica dentro de la hipnosis Que usas para perdonar una escena Perdonar un evento del pasado Principalmente para perdonar Para quitarle toda la importancia de ese evento Para poder progresar Y en ese caso de regresiones Que es algo complejo y algo profundo ¿Suelen resultar? Sí, por ejemplo Es muy común la regresión cuando hay una fobia Hay una fobia a viajar en avión Digamos, ¿sí? Pasó algo en la vida de esa persona Cuando era joven, adolescente O no sé cuándo, eso se busca Un evento que desencadenó ese miedo Que un evento puede ser una frase Puede ser varias cosas juntas Una escena Que a partir de ahí el subconsciente dijo Listo, a partir de ahora vamos a tener miedo Vamos a sudar, vamos a temblar Cada vez que vamos a ir al aeropuerto Vamos a empezar a temblar Y la persona dice No, pero yo quiero viajar Yo necesito viajar porque es bueno para mí Tengo que viajar a por negocios Y el subconsciente dice No, a partir de ahora vamos a tener miedo Entonces la idea de la regresión Es volver a buscar esa escena Y mirarla de otro punto de vista Perdonarla, ¿sí? Decirle al subconsciente Mira, perdona a esa persona que te dijo eso Perdona, ¿sí? No pasó nada Derrúmbala Que no, quítale toda la importancia de esa escena Para ya poder progresar Ya perdonó eso Y ya avanzó En un sentido ya rompió ese miedo ¿Sí? Hay un caso muy puntual también Que buscan mucho a la hora de hipnosis O sea, uno también busca en internet Y aparece eso Hay muchas personas que quieren recurrir a ella Porque quieren conocer sobre sus vidas pasadas ¿Eso es posible? Personalmente, yo no creo en las vidas pasadas Ok ¿Sí? Pero La idea es un objetivo, ¿sí? Yo cuando viene una persona Ah, yo quiero conocer vidas pasadas ¿Solo por conocerlas? No ¿Sí? No, es que yo quiero Yo tengo miedo al agua Yo tengo miedo a volar Yo estoy cansado de hacer el mismo Patrón de comportamiento Por algo No hay necesidad de las vidas pasadas Seguramente está en esta vida ¿Sí? El adentro está en esta vida Es decir, no crees en la reencarnación No Bueno, ya ese es un punto debatible Porque otras personas Sí recurren a la hipnosis para eso Y es válido Es válido Es válido Es válido Es más, si una persona quiere Y piensa que La solución está en las vidas pasadas Yo le puedo hacer Listo, vamos a una vida pasada La imaginación El subconsciente tiene una gran imaginación Si yo le puedo decir Va, vea una vida pasada ¿Sí? ¿Y lo hace? Y si No lo he hecho Pero Pues de la lectura Y todo eso De la comunidad de hipnotizadores Si le sirve al cliente Si le sirve al paciente Pues se hace ¿Sí? Lo importante es que le sirva Claro que sí Hablas con tanta pasión Y tanta base Sobre el tema Que me intriga saber ¿Qué te lleva a estudiar esto? Porque tú habías estudiado Una carrera que no tenía Nada que ver ¿Cómo llegas a la hipnosis? Por curiosidad Por asombro Porque me gusta Esa parte de asombrarme Asombrarse sobre el poder de la mente Sobre eso Por eso Porque me parece intrigante Me parece asombroso Que las personas puedan hacer cosas En un estado de trance Bien rara, ¿sí? En algún momento Esos estudios Porque obviamente Es un tema que amerita Mucha preparación Y es como los médicos Que todos los días Tienen que estar Innovando Y preparándose Sobre lo que salga ¿En algún momento De eso Creíste que no podías hacerlo? ¿O te desanimaste? Dijiste No, yo como que regreso A mis estudios Negocios internacionales Sí, sí No, desde que tomé la decisión Yo me metí en esto Y me encanta Y quiero seguir haciendo esto Para la vida ¿Sí? Esas personas Que quisieran prepararse Para el mundo de la hipnosis ¿Qué les recomiendas? Lectura Lectura Estudio Práctica Como todo en la vida No hay secretos ¿Sí? Todo es estudiar Practicar Ir a cursos ¿Dónde estudiaste? En Las Vegas En Estados Unidos ¿Allí comenzó todo? No, pues comenzó Comencé solo Comencé estudiando Leyendo Practicando Con amigos Uno a uno Y cuando ya sentí Que tenía un pequeño nivel Un nivel Me fui a estudiar a Las Vegas Hacer un curso de hipnosis En Las Vegas Y la primera vez Que tú te encontraste Bueno, en un escenario O estuviste en algún encuentro Una reunión Que decidiste Hacer lo de la hipnosis ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la primera vez Que traté de notizar a alguien Fue así Amigos uno a uno ¿Sí? No fue en un show grande No, fue uno a uno Claro, al principio Uno falla Uno no funciona ¿Sí? Y paso a paso Uno va entrenándose Para que listo Funcione Y el show Fue vino mucho después ¿Cómo fue ese primer show? Él fue en la escuela militar De cadetes Y con cadetes jóvenes Y eran como 400, 500 cadetes Y fue chévere Fue asombroso En alguno de esos momentos Obviamente te ha tenido que tocar Algunas personas Que son más difíciles Que otras Para hipnotizar ¿Cómo haces en ese caso? Es normal En los shows Siempre que hay un show No todos entran en hipnosis Cuando invito a la gente Que suba al escenario A ser hipnotizada Yo sé que no todos Van a entrar en hipnosis Yo Puede ser que entren 50%, 40%, 60% De las personas ¿Sí? No hay problema No hay ningún problema Yo sé que no todos Entonces yo les voy Gracias por participar Devuélvete a decir No hay problema Porque en ese momento Esta persona puede ser Que no siguió bien Mis instrucciones No se concentró bien ¿Sí? Como nunca fue el turno Detercado Algún incidente En los shows ¿En algún momento Te ocurrió Que una de esas personas Te haya dicho No, tú eres un farsante Eso no existe Eso está mal ¿En algún momento? No Porque lo dejo claro Desde el principio ¿Sí? Yo antes de Invitarlos a que suban Al escenario Hago una pequeña introducción Sobre qué es esto Qué no es esto ¿Sí? No puedo imiotizar A todo el mundo Pero, ¿sí? Entonces Lo dejo claro Entonces cuando la gente Va a un show Va con una mentalidad De pasarla rico Ok, vamos a reírnos ¿Sí? No falta Claro No falta seguramente La persona que A la que dice No, esto es falso Y me ha pasado Que ven todo el show Ven todo el proceso Todo como los hipnotizos Y todo Y al final me dicen Eso fue falso ¿Sí? Es seguramente Y les pagó Y pues pregúnteles La incredulidad La incredulidad También a veces Prevalece en las cosas O el esceptismo A creer que Claro Todo puede pasar O cualquier cosa Es muy asunto Es muy Es impactante Es muy impactante Entonces tú dices No, no puede ser Esto debe ser algo pagado Pero si tú haces las matemáticas Es imposible que les pague a los hipnotizados Porque al final no me queda nada Claro Imagínalo Hasta todo lo de show Y hablando de show Retomando el tema de Bogotá Que quedan dándamos tres noches Sí Hoy, mañana y el sábado En el Late Life ¿Cómo es ese show? No, obviamente no nos vas a contar todo Porque queremos que la gente vaya Pero cuéntanos más o menos Qué haces en esos 90 minutos ¿Qué dura? Hago una introducción Salgo Les explico que es hipnosis Que no es hipnosis Una introducción dura que 10 minutos Y después invito a los que quieran ser hipnosis A que suban ¿Y usas comedia? ¿Ahí sí es algo de comedia? No, pues los invito a que suban Ahí se sientan Y empiezo a hacer el proceso de hipnosis Eso puede durar 10 minutos Después de ese proceso Voy a hacer Ya empiezo a las rutinas Las sugestiones Los juegos Para filtrar Empiezo a anotar Quien está hipnotizado Quien no Los voy bajando Y los que quedan Los siento bien Los agrupo Y ellos son los que Las estrellas de la noche Eso se ve muy interesante De verdad que sí Y por eso quiero que por favor Nos recuerdes las redes sociales Para que no falten Y estén pendientes De todo el contenido Que quieras Las redes sociales son Mustafá hipnosis Muy fácil Mustafá hipnosis Como la hipnosis Yo estoy muy intrigada Con este tema De verdad que me emociona Siempre me ha llamado la atención Cómo sería sentirse Bueno, yo no sé si uno siente Yo no sé a dónde ¿Dónde quedaba? No se siente como hipnosis No es muy diferente Digamos ¿No? No, es como cuando ves una película Tú no estás en otro planeta Pero estás en hipnosis ¿Alguna vez has llorado En una película? Sí ¿Por qué? ¿Por qué si era falso? Esa película es falsa Porque no se conecta Con la emoción Exactamente Eso es hipnosis Tú dejas de analizar Tú dejas de juzgar Esa parte que juzga La dejas de lado No, no, no Tú le dices a tu mente Mira, yo sé que esto es falso Yo sé que esto es una película Pero quiero dejarme llevar Por las emociones Y eso es hipnosis Si yo quisiera ser hipnotizada ¿Qué pasos debo seguir? O sea, ¿cómo me preparo? No, solo siguen mis instrucciones ¿Estás lista? Uy, Dios mío Se me da así como Pero sí, estoy lista La palabra mía no existe ¿La palabra mía no existe? En mi diccionario no Bueno, Gabriel ¿Quieres ser hipnotizada? Claro Claro Bueno, esto es muy fácil En unos instantes voy a decir La palabra mía Cuando diga la palabra mía Le vas a soltar el cuerpo Vas a soltar los ojos Y vas a sentir muy profundo En el estado de sueño Profundo, tranquilo, agradable Vas a sentir todo Como toda la imaginación Entra muy profundo Mira acá Y mira acá Y duerme profundo Cerra los ojos Relaja la mente Duerme muy profundo Vamos bajando Y voy a contar de 5 a 0 Y cada número que cuenta Vas a sentirte 5 Vamos bajando 4 Eso es 3 2 1 2 0 Duerme profundo Profundo, profundo Eso es Porque a partir de ahora Deja la mente flotar Y solo escucha mi voz Y es que mi voz Saca todo el trabajo Muy profundo Eso es Cada vez que diga la palabra Duerme Vas a cerrar los ojos Y rendirte mucho más abajo De lo que estás ahora Eso es Vamos bajando Muy bien Muy bien A partir de ahora Solo escucha mi voz Porque le estoy hablando Lo más profundo de tu mente Le estoy hablando de tu mente Subconsciente Eso es Muy bien Mente subconsciente A la cuenta de 3 Vas a abrir los ojos Y vas a notar Eso es Tu nombre Que se te olvida Si te olvidó tu nombre Suelta Siente que ese nombre duro Se fue Se fue tan lejos Que es simplemente Imposible recordarlo Imposible mencionarlo Imposible pronunciarlo Porque está totalmente borrado 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 A la cuenta de 3 Vas a abrir los ojos Vas a despertar Si te olvida tu nombre Y uno así Te despierta Eso Vas a abrir los ojos Muy bien ¿Cómo estás? Bien ¿Tranquila? Alguien se me olvidó tu nombre Perdón Me llamo Mustafa Mucho gusto Y tú eres Si me olvidó María ¿María? ¿Sandra? No No ¿Patricia? ¿Mónica? ¿Cuál? ¿Cuál? Entre más ¿Cómo? María ¿María? ¿Ese no era el nombre Que me viste Cuando llegué acá? Alguien de Armando ¿Ah, sí? ¿Ese es el tuyo? Mira esto Mira esto Mucho gusto Mucho gusto Mira María Mira María Y duerme Suelta todo Duerme profundo Vamos bajando 5 Y bajando más 4 3 2 1 0 Muy bien A la cuenta de 3 Vas a abrir los ojos Eso Es tu nombre Te acuerdas de tu nombre Pero todos los números Se te olvidan Todos los números Se te olvidaron Ya Se te borraron Lo que más trates de recordarlos Más se te olvidan Y se te borran Y se te olvidan Es fin Eso Muy bien ¿Cómo estás? Bien Bien Oye ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Perdón Disculpame ¿Qué mes? ¿Puedo preguntar tu edad? Nunca me gustó decirla Bueno ¿Cuántos días tienes en la semana? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Lunes? ¿Martes? ¿Miercoles? ¿Qué viene después? Jueves Viernes Sábado Domingo ¿Cuántos son esos? Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Cuando chasquee mis dedos Cuando chasquee mis dedos Solo cuando chasquee mis dedos Vas a recordar todos los números Pero todos sus nombres Se te borran Y se te olvidan Eso ¿Cuántos días tienes en la semana? Siete Siete Muy bien ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 4 de diciembre del 88 Ahorabuena Muy bien Y se me pidió tu nombre Perdón María María ¿Qué? María María ¿Qué? Es mi nombre Ah, sí ¿Y apellido alguno? ¿No? No ¿No? ¿No lo tienes? María ¿Solo María? Muy bien Mucho gusto María Te lo vemos profundo Vamos bajando Cinco Vamos bajando Cuatro Tres Dos Uno Y lo vemos profundo Muy bien A la cuenta de tres Tú no te llamas María Tú te llamas Canon Tú te llamas Canon Eso es Y cuando Y si alguien lo pronuncia mal Ese es tu nombre Estás muy orgulloso De ese nombre Si alguien lo pronuncia mal Te molestas Eso es Porque ese es tu nombre Canon Muy bien Uno Dos Y Tres Despierta Muy bien ¿Cómo estás? Hey ¿Cómo estás? Bien Mucho gusto estar aquí contigo Igual Tu nombre Perdón ¿Cuál es tu nombre? Canon Canon Karina No Canon Canon ¿Es una pregunta o una respuesta? Canon ¿Quién te puso así? Es como un nombre de una marca ¿No? ¿Tu mamá te puso así? ¿De dónde es tu mamá? ¿De Venezuela? ¿Sí? ¿Canin? 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 No, canina ¿Canina? ¿Canin? 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 Mucho gusto, Canon ¿Tienes esposo? ¿No? 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 ¿Soltan? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Muy contento de estar aquí contigo ¿Estás bien? ¿Me siento un poquito mareada? ¿Mareada? ¿Por qué? Pero no Ya no sientes mareada Mira Ya no sientes mareada ¡Uff! ¡Uff! ¿Ya estás bien? ¿Listo? ¿Cómo si? ¿Cómo si? Estuvieras y me voy hacia adelante hacia atrás No, no te preocupes Porque tu mente ¿Qué estudiaste tú? Soy periodista ¿Eres periodista? ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¿Entonces tú, tú fuerte es hablar frente a las cámaras, cierto? Sí, mi amor ¿Continuamos la entrevista? Sí Listo, un placer Vamos bajando cinco Vamos bajando cuatro, tres, dos, uno Y verme profundo A la cuenta de tres Eso es tú Vas a abrir los ojos Y tartamudeas Tartamudeas mucho Hablas como tartamudeando Y no sabes por qué, pero tartamudeas mucho Uno, dos y tres ¡Despierta! Eso es ¿Cómo estás? ¿Cannon? ¿Continuamos la entrevista? Sí ¿Listo? Dime ¿En qué íbamos? No sé cómo Lo olvidé Tú trabajas frente a las cámaras, ¿no? Entonces es tu trabajo hablar bien, hablar fluido, ¿no? Entonces cuéntame un poco de ti No, no sé ¿No sé? ¿Hace cuánto eres periodista? Cuatro años ¿Cuatro años? ¿Y has trabajado? ¿Eres locutora o algo así? Mmm... Mmm... No Ah, ok Bueno, muy bien, Salve Bueno, Salve ¿Quieres venir a un show? Sí ¿Sí? ¿Lo estás pensando? No, me siento bien ¿No te sientes bien? Tranquila Profundo, 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 profundo Profundo, profundo Muy bien, a la cuenta de tres Vas a hablar tranquilamente, felizmente Te vas a sentir feliz A la cuenta de tres Vas a despertar al sitio de feliz Con mucha energía Muy contenta Pero cada vez que te coja la mano así Vas a estar totalmente enamorada de mí De la escala del número de diez Soy como un cincuenta, un cien sobre diez Y lo vas a hacer saber, lo vas a hacer notar Eso es Pero vas a sentirte feliz, contenta, tranquilo Tres, despierta con energía Muy bien, eso es Muy contenta ¡Uff! ¡Qué calor! ¿Qué calor? ¿Abrimos un poquito la ventana o algo? Sí Sí, por favor Mónica Eso es ¿Cómo estás? Bien ¿Tienes novia? Sí ¿Tienes novia? Un placer, mucho gusto Estoy, yo soy nuevo aquí también ¿Qué pasa? Nada ¿Te gustaría salir conmigo? Es que tengo novio ¿Sí? ¿Tienes novia? Eres lindo, pero tengo novio ¿Sí? Mira esto Siempre haces más enamorada Ya ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quieres salir? No Más Ay, qué pena, espero que corten esto ¿Por qué? No, porque no, salgo con nadie que entreviste, obvio No ¿Tú no salgas con nadie que entrevistes? No, jamás ¿Y no quieres salir conmigo? Eres lindo, ya te dije Sí Pero no 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 Bueno ¿Vas a venir a mi show o no? Si me das una entrada, sí ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Ay, bueno! Yo nunca te hipnoticé, nunca te hipnoticé Estos últimos diez minutos están totalmente borrados de la mente No existen A la cuenta de tres va a salir los ojos, nunca te hipnoticé Uno, siéntate bien tranquilamente, te vas a sentir feliz, contenta, tranquila Dos y... Muy bien Muy bien Eso es No, 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 no quiero que me muestres la grabación ¿Cómo? No quiero que me muestres la grabación ¿Por qué? Siento mucho... tengo las cosas así como muy pesadas Sí O sea, la luz me molesta ¿Te acuerdas de lo que hicimos? Espero no haber hecho ridículo No, o sí ¿Te hipnoticé? No Estábamos hablando en la entrevista, ¿no? Ok Eh, sí Yo creo que sí, no sé Eh, sí ¿Sí o no? Me imagino ¿Te acuerdas de algo? No, del ridículo Hice ridículo en serio No, 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 no hiciste nada ¿No? No No Bueno Siento como si hubiese dormido O sea, me desperté como con pesadez En los ojos y siento, me molesta la luz ¿Pero no te sientes bien? ¿Sí? No pasa nada ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Un placer Ay, vaya, nos presentamos hace rato Sí Sí Pero no, estoy bien Pero si me haces y pongo un poquito mareada Ok No, 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 ya no estás mareada, ya no estás mareada Yo creo que es la luz Es la luz Es la luz Está mucha luz ¿Sí? Me imagino que estás mucho... Lo veo como de colores Es por las pantas Sí, todo el día con las luces Estás frente a la pantalla todo el día Entonces, es eso Ok, ok Bueno, yo creo que es hora de retomar la entrevista De verdad que yo creo que es la primera vez que estoy en una entrevista tan atípica Porque, luego de que vea lo que pasó, mientras yo estaba no sé dónde andaba Es que voy a poder reírme de mí mismo, no sé De verdad que estoy como sin palabras Me acabas de dejar sin palabras, que eso es difícil ¿Eso es difícil? Sí, muy difícil Sí, muy difícil Sí, muy difícil Sí, muy difícil Como periodistas siempre tenemos algo que decir o improvisamos antes de la cámara Ah, vuelve muy profundo, vuelve muy profundo A la cuarenta de tres vas a ver los dos No puedes hablar, se te olvidó hablar Tus palabras se te fueron Sí, ya no puedes hablar Muy bien Aunque antes de hablar frente a la cámara Se te olvidaron las palabras Uno, dos y tres Despierta Muy bien, despierta con energía Eso es, muy bien Ok Entonces, ¿ahora de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Eres pelivista, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Los espero a todos este bien, jueves, viernes, sábado En el Café Lick Live Si quieren saber más de mí, sobre la hipnosis ¿Puedo dar mi número de teléfono? ¿Qué es? ¿Sí? Ah, eso 316-468-1031 Si quieren saber más O síganme en las redes sociales Mustafa Hipnosis O quieren contactarme y bienvenidos ¿Sí? Ok Ahora, pues termina la entrevista